Música 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 Hey Murató chablitos pingüis comentando una nueva gameplay de... 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 Hunger Games No se llama que bien bien, no hombre chicos No se llama, no se llama Hunger Games Y telita chicos Eh, come, come Eh... Ok, es que... Vale, vale, vale no te escapa, no te escapa No te escapa, no te escapa, no te escapa LOL Telita, 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 telita Toma, Willy, mi rapa Bueno chicos, como habéis visto este building, no me lo hace más Bueno chicos, y aquí estamos de vuelta Y... Hace tiempo no subí a... Eh... El jugo de volambre Esto no... Tengo razones para... Por no subirlo no se, no tengo opciones O... Razón perfecta para decir que... El jugo de volambre El jugo de volambre El jugo de volambre Flipo A ver, me siguen... Se toma... Volvente Vale Flipo también Es que es muy buenísimo, que... El unión puede ver... Es la hostia chaval Vale Vale Dios Black A ver, a ver, a ver No se escapa Es que 5 ahora Y no se sabe dónde está yendo No, no murió Si, si Murió A ver, a ver A ver, a ver Y tu llevas, tu llevas, tu llevas, tu llevas ¡Lioni! Vale, 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 vale Tu, 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 tu Vale, por aquí, no, por allá Vale, vale, vale A ver, que llevamos por aquí arriba No Vale No, Dios Ok A ver No 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 Vale Un lugar de aquí Seguimos, seguimos, seguimos A ver que hemos tocado de aquí, se ve más un player Y doble Si nunca haya visto esta pista, me gusta mucho Joder No No O No Hay O H Vivo el niño ahí A ver se ve como los grandes Vamos a hacer caco, a hacer caco y... Teguita, Teguita, Teguita A ver si lo vuelvo en el lado Se está buscando cosas como locos Por ahí A ver, a ver, a ver, a ver Lo he matado de ahí Dios Vamos, vamos Me entro, eh Me entro, eh Me entro, eh Vas a flipar Con lo que te voy a decir Te voy a decir que me pagan mis poderosas Dijo 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 A ver, a ver, a ver, a ver Dijo No me entro, Juan A ver Tengo Unos lags Un lags ahí Fuerte Un Dijo Boca Allá del medio Y luego A ver y a ver aquí ah dios en serio subamos por aquí a ver, ojalá no nos coje aquí ya verá aquí se echaba cosas ya verá a ver a ver a ver a ver a ver más que esta a ver si me mueve de aquí triangulo jodinete ese tío que bueno os pausare el video para terminar tan largo y cuando lo encuentre le doy play de vuelta bueno chicos hemos aquí en damage estuve esperando a ese tío pero nunca volvió y ahora estoy esperando a ver si esta apareciendo a ver LOL que me dijo que iba a hacer algo a esperar a esperar a esperar algo porque quiero que esto sea bueno a ver no 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 disculpar tas no va vale y bueno chicos espero que les guste esta partida de los juegos del hambre he vuelto con el juego volante muy pro, no soy muy pro pero espero que les haya gustado y hasta otra